Hermanas y hermanos, qué gusto. Hoy decidí mostrarles una selección, solo un brochazo, de los actos desesperados de los candidatos para traer tu voto, tu dinero, tu permiso, tu fuero, tu país. Para ganarse el voto. Actos desesperados. Para obtener tu sufragio. Tu voto. Hay más casos, pero solo escogí estos, ¿ok? ¿Está bien? ¿Les parece que empecemos? Actos desesperados de candidatos. ¿Está bien? Un candidato presidencial que te promete mocharle las manos a los corruptos. Es más, que promete mocharte a ti las manos si te encuentran el delito de corrupción. Ya ves que nuestros jueces son bien confiables, Trejo. Entonces, no creo que se equivoquen en una sentencia y te acusen de algo que no cometiste. Están bien preparados, como dice el niño. Están bien preparados. Entonces, pues no creo que un juez diga tú eres corrupto, aunque no hayas cometido el delito, ¿no? Y entonces te mochan la mano, ¿no? No, no. Pues esto es México, ni que fuéramos granja de chivos expiatorios, ¿no? Bueno. Primer acto desesperado para ganar tu voto. Actúa normal, aunque la mujer de junto te grite cosas feas. Aguanta, sonríe, sé misógino. Adiós. Adiós. ¡Eres un delincuente! ¡Maza! ¡Dispídanla, por favor! No deberías estar en las boletas. Está bien. Adiós. Adiós, señora. No voto. No voto. No voto. No voto. Jaime, ven, déjalo. Vente para acá. No se preocupen. Ya, si no... El delincuente de corral. Jaime, ven, te sentá. Sí. Déjame, déjame, no te preocupes. Si aguanto a mi vieja, que no aguante. Oiga, ¿qué vas a hacer con tantas manos? Está loca. Qué bueno que se ama, ¿no? Qué bueno que se ama. Si aguanto a mi vieja, que no aguante esta. ¿Cómo ves, Potro? Que no aguante seis años de reclamos. Si aguanto a mi vieja, que no aguante sus reclamos de hacer trampas electorales. Todo por un hueso. Ahora, la pregunta es, señora esposa del Bronco, ¿en serio permite esta violencia contra usted? ¿Ya cuántas señales ya mandó el Bronco de cómo trata a su pareja? ¿Ya cuántas veces lo ha confesado? Y la señora, pues, no dice nada. O al revés, ¿no? O al revés. Bueno, siguiente acto desesperado para ganar votos, muchachos. Vamos bien, ¿no? Sí. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Oye, Trejo, gracias, hermano. Gracias. Exigiendo calidad del Trejo. La candidata diputada federal por el Distrito 7 de Nuevo León, quien, en lugar de comos, en sus compromisos, tiene comos en sus caderas. El ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué íbamos a la escuela de gobierno, patro? ¿Qué querían de nosotros? Llevar los mechudos de la casa, ¿no? Nachito, ¿tus pompones? Traje unos mechudos. Traje la peluca de mi tío. Y hay de ti que lo perdieras. Bueno, desde las tablas rítmicas, desde nuestros tiempos de ustedes también en casita no se hagan. No me han visto algo más indigno, la verdad. Miren, si la candidata no pierde de dignidad política, por lo menos se va a perder tantita grasa, ¿no? Tantita grasita. Si no gana, no importa. Como candidata es una gran instructora de Zumba. Siguiente acto desesperado para ganar votos, muchachos. ¿Están listos? ¡Sí! No votes por las propuestas, no votes por el prestigio, por lo hecho, por el partido, por el candidato. Vota por el que se llame como yo te lo suplico. Y solamente para poner en perspectiva la importancia de llamarse Pepe, yo quisiera preguntarles, ¿quién aquí se llama Pepe? ¿Quién aquí tiene un familiar que se llame Pepe? ¿Quién aquí tiene un amigo que se llama Pepe? ¿Y quién aquí quiere que el próximo presidente de la república se llame Pepe también? ¿Qué va, vale? ¿Qué va, vale? ¿Qué va, vale? Así Pepe Grillo levantando la mano, ¿no? Oigan, también tenemos un problema en México, bien serio, de originalidad, mamás, ya, 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 ya hay otros nombres. Potro, Ignacio, ¿no? Cristian, ¿no? Ya, póngale ya, Pepe, ¿no? Oye, pero, ¿te imaginas? Votar, votar por nombres, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Qué es de aquí escuchado el apellido Duarte? ¡Yo! ¡Voten por mí! ¿Qué piensan los candidatos? ¿Qué somos qué o qué, no? Pero si le echaran más ganitas y quisieran ganar en serio, les recomiendo lo siguiente en sus actos de campaña para que no haya falla y junten más votos. ¿Listos? Llegas a tu acto de campaña. Buenas a todos. No te rías, Trico. Buenas a todos. Gracias. Buenas a todos. Apláudanme. Porque si no, si no me aplauden, me siento como el candidato, ¿no? Bueno, buenas a todos. ¿Quién de aquí ha escuchado la palabra almorrana? ¿Quién de aquí tiene almorranas? ¿Quién de aquí tiene un amigo que tiene almorranas? ¡Voten por mí! Señora, ¿están de acuerdo conmigo? No se puede así. Los pepes. Si uno votara solo por los nombres. Si uno votara solo por ser pepes. Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. ¡Bravo! Listo. Me convencieron. De pisa y corre. ¿Quién tiene un amigo que se llame... Roberto. Roberto. ¿Yo? ¿Quién tiene un amigo que se llame... ¡Jugues! ¿Quién tiene un amigo que se llame... ¿Quién tiene un amigo que se llame...